Bueno, mi nombre es Octavio Acevedo Laraguente, estudio ingeniería agrícola, mis eventos son 100 metros, 200 metros, el relevo 4x100, el relevo 4x4, y representar el colegio para mí significa mucho, pues ya que es una de las mejores instituciones en el país, y además pues me orgullece ser parte de lo que fue una universidad que un tiempo tuvo un reinado en el atletismo.